Vamos por un momento al fútbol, pero también al escándalo que rodea todo esto de la novela sobre Ricardo Centurión. Siempre el mismo jugador y encima cuando estaba por firmar el contrato con Boca, Román. Pedirle a un deportista de élite que sea profesional las 24 horas del día puede resultar exigente y pretencioso. El problema es si cuando comete un desliz, el mismo aparece por él, publicado en redes sociales o se manifiesta de forma pública. Esto es lo que pasa en la vida de Centurión, esto es lo que preocupa la dirigencia de Boca, esto es lo que desconcierta a Guillermo Barros Esqueloto, esto es lo que ocurrió el último sábado y que vuelve a poner un manto de duda para saber si el delantero vestirá o no la camiseta Genaise. Estamos hablando de este jugador de 24 años que recibió un llamado de Boca y por eso se volvió casi que escapándose de Italia y del Genoa, de manera muy desprólija por cierto, pero para vestir la camiseta de Boca. En la cancha, desequilibrante, explosivo, pero fuera de ella capaz de fotos como esta, de deslices injustificables, de accidentes automovilísticos, de problemas en boliches, de fotos muy polémicas. Boca le estaría pagando por el 70% del pase al San Pablo, 4.200.000 dólares. Y por el 30% a Racing, un millón y medio más. La pregunta que se hace por estas horas en el mundo Boca es, ¿se paga? ¿Podrá Centurión ser un profesional? Lo cierto es que hoy a la tarde el presidente Genaise y el representante del jugador tuvieron una reunión y Boca ya le dijo que si viste la camiseta Genaise firmarán un contrato con algunas cláusulas especiales que obviamente tendrán que ver con su disciplina. La novela continuará y mañana tendremos un nuevo capítulo.